Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me cien Porque me busca y me llama Ahora me quiere a tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Porque ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Porque ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes las nueve que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Con su celo ya me lo confirma La otra celebra como las crismas Dale que seguimos Dos mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Me puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me cien ¿Por qué? Porque me buscas y me llamas Ahora me tienes tu cama Esta ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes la nueva y que es Ella es la que baila conmigo Pa' que me lo goce La otra está loquita que la guayé Me taggea la foto tirando poses Dejo un chisme en la calle Tú la ves como se tiran en los cómics Pero yo me voy a quedar con la del mome No entiendo rating y espero en la secuela Aquí está el nombre de la novela ¿Qué? La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Díselo Me entiendo, lo digo otra vez No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compare ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza Los de la NASA Nueva Queen Party King Díselo 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 Gracias.